FM Radio presenta, el primer programa ecológico en la radio, Sembrando, con la conducción de Marisa Coayla Falcón, gracias al auspicio de Repsol, trabajando en la protección del ambiente. Muy buenos días a todos, un cordial saludo de quien les habla Marisa Coayla Falcón y de todo el equipo de producción. Estamos muy contentos de este nuestro primer programa. Damos comienzo a las noticias del día con nuestro corresponsal Carlos López. Adelante Carlos López. El especialista económico Alfred Burrard afirmó que no se puede discutir el derecho de Perú Real de competir en la igualdad de condiciones con nuevas empresas que pretenden operar en la ruta ferraria de Cusco-Noxupicho. El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, INEI, Renan Quispe, reafirmó hoy que el índice de pobreza en el país cayó 5 puntos entre el 2006 y el 2007, hasta el 39,3%, y negó que se hayan manipulado las cifras. El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, admitió que las tarifas eléctricas podrían aumentar a partir de octubre tras la declaración de congestión en el gasoducto de Camisea, para obtener a las centrales de generación termoeléctrica hasta el 30 de septiembre del 2009. Científicos de la Universidad Durkheim de Norteamérica han dibujado hoy el primer mapa del Ártico que detalla las zonas del polo norte que pueden ser objeto de disputas territoriales en el futuro, informó hoy la institución académica. La multinacional Intel, primer fabricante mundial de procesadores, producirá en Portugal sus ordenadores baratos destinados a escolares de pocos recursos. El gobierno distribuirá gratis a un precio máximo de 50 euros. Para el año 2031, el virus que causa el SIDA habrá infectado a unos 80 millones de personas, quienes deberán tener tratamientos retrovirales para controlar la enfermedad, arbitrieron investigadores de la organización UNICIDA. Diversos estudios y especialistas han demostrado que la malta posee propiedades de gran valor nutritivo y medicinal, ya que contiene elementos nutritivos que previenen enfermedades y renuevan nuestras energías diarias. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva y Andrés González, firmaron un convenio para otorgar créditos por 50 millones de pesos para beneficiar a los pequeños productores. Fue en USA donde los administradores, estudiando la formación del aceite, descubrieron en un maní tipo español una composición química de la materia, grasa muy distinta al resto. Arqueólogos israelitas anunciaron el viernes que descubrieron en Jerusalén una inscripción con el nombre de un funcionario de la corte del último rey de Judea, de 2.600 años de antigüedad. El más avanzado sistema de telepresencia permite al nuevo robot móvil, Rapser, emitar los movimientos exactos del operario que lo maneje y facilitar así las labores de rescate, seguridad y vigilancia en situaciones peligrosas, como fugas de gas y grandes concentraciones de humo. Y así están las cosas en nuestra ciudad, esperamos un cambio en el ámbito regional. Bueno, para amenizar el día y olvidarnos un momento de las cosas tristes, vamos a escuchar un tema musical a cargo de Damaris, que con esta canción participó y ganó en Viña del Mar. El tema musical es Tuzu y Kuzu. Tifique el tiempo musical Ese T cake T T T T T T T La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias! 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 El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan Avendaño, con quien conversaremos sobre la importancia de la arboricultura y cómo ayuda a la limpieza del medio ambiente. Buenos días, ingeniero Avendaño. Buenos días. Hay mucha inquietud por parte de la gente que quiere plantar árboles. Yo te conocí enseñando cómo se plantaban árboles. Fuiste muy didáctico y le decías a la gente cuáles son los árboles que se pueden plantar. ¿Qué especies podemos plantar en nuestra ciudad en las zonas de mucho tráfico? Bueno, las especies que podemos plantar en la ciudad de preferencia son especies que sean siempre verdes, que tengan durante todo el año hojas. No es que las hojas duren todo el año, sino que vayan cambiando permanentemente. Esto ayuda mucho a la limpieza del aire, no solamente de CO2, sino otras partículas que tenemos diariamente a nuestro alrededor. ¿El material microparticulado también se puede eliminar con las plantas? Es principalmente el material microparticulado el que se elimina a través de la precipitación o caída de las hojas, dependiendo del tipo de hojas. A las hojas se les van a ir pegando estas partículas que respiramos diariamente. Ellas, al caer, contribuyen con que este polvo definitivamente vaya cada vez siendo menos. Si es cierto que este material se adhiere en la superficie de las hojas, ¿a mayor número de hojas mayor limpieza o no? Sí, así es. Un árbol siempre verde, pero que cambie siempre de hojas, porque existen árboles siempre verdes pero de hojas perdurables, que duran mucho tiempo pero cuyas hojas no caen. Entonces, estos árboles o arbustos son recomendables en zonas donde la congestión vehicular es menor. Por ejemplo, vemos el caso del ficus, plantados en varios lugares de la ciudad, especialmente en sitios de mucho tránsito vehicular, y ellos a veces están hasta de colores oscuros, porque no tienen esta facilidad de caída de hojas. En cambio, si nosotros plantamos árboles como el molle peruano o el molle serrano, este tiene la característica de ir cambiando constantemente de hojas, y está siempre verde durante todo el año. ¿Pero no demora mucho en crecer el molle? En cuanto a la demora, depende mucho del sitio. Por lo general, es un árbol bastante rústico y si nosotros le damos durante los dos primeros años un riego regular, en verano con mayor frecuencia y en invierno un poco más distanciado, vamos a obtener un árbol por lo menos a los dos años. Si queremos un árbol grande, porque a la gente le interesa los árboles grandes. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos árboles de dos hasta tres metros que pueden adquirirlos y no tienen que esperar dos o tres años para que crezcan. Entonces, en la próxima extensión favorable, te vas a encontrar con árboles ya frondosos. También los sauces, pero me comentaste que el molle es mejor, consume menos agua. Bueno, sí. En cuanto a estos dos árboles, son muy parecidos en sus frondas o copas. A mucha gente le gusta el sauce. El sauce hasta entra en las canciones andinas, nos trae una serie de recuerdos, hay hasta poemas dedicados al sauce. Pero muy pocos al molle y son muy parecidos. Pero la diferencia entre ambos es que el molle es un poco más rústico y soporta un poco más la tolerancia al riego. Tú me dijiste que Santiago de Chile estaba lleno de molles peruanos. Desde el nuevo aeropuerto internacional que han inaugurado hace ya 10 años, desde los estacionamientos se van a encontrar a los molles peruanos. Porque así se llaman en el mundo, el nombre internacional es Peruvian Pepper Tree. Sí, ellos están utilizando mejor este árbol y lo vemos en las grandes avenidas porque una de las ventajas del molle, entre otras, es que sus frondas que llegan hasta el piso sirven de buenos controladores para el paso de los autos en contraluz por las noches. Entonces, ya no se trata solamente de plantar un árbol para podarlo, sino al contrario. La idea es que sirva de barreras vivas, que de una u otra manera reduzcan el riesgo de accidentes por las noches al tener el encandilamiento por la luz contraria. Ese dato es muy interesante, es una razón más para tenerlos en nuestra ciudad, aparte, por su valor estético. Qué pena da que tanto cuesta plantar un árbol para luego que desaparezcan de la ciudad, ¿verdad? Algo que es importante tomar en consideración, es que a diferencia de otras plantas pequeñas, los árboles cuando son plantados ya son parte de la historia y cultura de la ciudad. Hemos tenido casos en que tuvimos que retirar árboles porque ya estaban muertos en pie, y a veces la comunidad se resiste a ello porque, a pesar de que el árbol está muerto en pie, es parte del paisaje de la ciudad. ¿Como un edificio más? Algo así, pero justamente un edificio que le da armonía al paisaje, en una ciudad que es tan rígida. En otros lugares del mundo los árboles se trasladan si quieren hacer una vía. Ahora, si le damos un valor a un árbol que tiene 5, 10, 15 años, lógicamente ese valor es importante rescatarlo. Si es necesario reubicar los árboles, bien podrían ser reubicados. Claro, lo más fácil es cortarlos porque es lo más económico, pero el traslado es posible. Ahora, una pregunta que nos hacemos es si las plantas pequeñas contribuyen a reducir estas partículas. Todas las plantas en sus diferentes niveles contribuyen. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué los árboles son más importantes que otras plantas? Esto seguro lo contestaremos en unos minutos. Pero todas las plantas son importantes, todo espacio verde siempre va a ser interesante. Si en un lugar hay plantas pequeñas, siempre es bueno complementar con árboles que necesiten poca agua. ¿Pero por qué los árboles son más importantes que las plantas bajitas? Las diferencias son muchas, pero una de las más importantes es el tamaño. El tamaño de los árboles es el que logra conjugar con las estructuras en la ciudad, por lo armónico y por el tamaño. Uno puede contrarrestar cierta rigidez de los edificios, puentes, pistas y dentro del paisaje, si uno ve hacia el horizonte, lo que va a ver son árboles, uno no ve plantas pequeñas. Los cambios de estación en una ciudad son vistos en los árboles cuando florean, cuando se caen las hojas, etc. Nos gustaría saber sobre árboles que no tengan raíz grande, que no tomen mucha agua, para evitar filtraciones y no hagan daño a las casas, y sobre todo nos protejan de los rayos solares. Para un terreno arenoso, donde tenemos dificultades, primero de conseguir el agua, y segundo de mantenerla, porque los terrenos arenosos por lo general pierden muy rápido el agua, yo les recomendaría que escojan a la Parkinsonia o Palo Verde, así también lo conocen. Al mismo boye, que también es un todoterreno, por eso se llama, o es una especie rústica. Otro es el guarango y el algarrobo. Lo bueno es que no tienen este problema de enraizamiento, y es bueno que estén un poco distanciados de la cercanía de las casas. Eso es importante, que no los planten cerca de una pared de la casa. Claro, porque siempre necesitan un espacio para su copa. Esa es una cosa importante como regla general. Voy a dar un tip. Cuando uno vea la extensión de la copa, esa es la extensión de su raíz. Por lo general, cuando uno vea un árbol que tiene unos 6 o 7 metros de diámetro de copa, más o menos parecida va a ser las extensiones de sus raíces. ¿Cómo las personas pueden informarse bien sobre qué estas especies tienen, cuánto tiempo van a tardar en crecimiento? Dentro de la página de la universidad, www.universidadnacorgebasade.edu.p, hay información forestal. Ahí van a poder conocer sobre especies, algunas plantas, algunas vistas, en fin. Gracias, Ingeniero Avendaño. Damos pase a nuestro corresponsal, Raúl Estaca, quien tiene información sobre el clima, datos económicos. Adelante, Raúl. Gracias, Control. La temperatura en Tacna, 18 grados centígrados. Gracias al gentil auspicio de Seguros La Positiva, pensando en tu futuro y en el de tu familia. En Tacna, el precio de los productos en los mercados presenta un ligero incremento, siendo más notorio en los tubérculos. Tal es el caso de la papa amarilla, de un sol cincuenta a dos soles el kilo. En el caso del camote, de un sol treinta a un sol setenta el kilo. En cuanto a hortalizas, tenemos al tomate, cuyo precio hasta el día de ayer fue de un sol cincuenta. Hoy se vende a dos nuevos soles el kilo. Y cerrando esta lista de precios, tenemos a la cebolla roja, que subió de noventa céntimos a un sol cincuenta. Hay mucha preocupación por parte de las amas de casa, quienes justamente son las encargadas de realizar las compras diarias, y que hoy más que nunca comienzan a sentir los estragos de esta alza de precios. Según una fuente de la Dirección Regional Tacna, el incipiente desarrollo del sector industrial se debe principalmente a los siguientes problemas. Altos costos financieros por las elevadas tasas de interés activas del sistema financiero. Ausencia de materias primas en la región para la elaboración de muchos productos que implica aprovisionamiento de la capital o del exterior. Bajos niveles de formación y capacitación de los recursos humanos. Se cuenta con un parque industrial con un área de ciento treinta y siete punto ochenta hectáreas, dividido en tres zonas. Una zona industrial, una zona auxiliar y una zona proyectada para vivienda y comercio. Donde funcionan ciento cuarenta y nueve empresas, de las cuales sólo el veinte por ciento desarrolla actividades industriales, como molinera, fidetagna, pletaza, ladrillera, agroindustrias y procesamiento de hidrobiológicos. Once por ciento realiza actividades comerciales y el sesenta y nueve por ciento son talleres, servicios a doneros y otros. Existen ciento y una empresas que cerraron los últimos años por la inestabilidad jurídica y el recorte de beneficios tributarios. El sector minero está caracterizado por la presencia de setecientas treinta concesiones mineras, de las cuales ciento ochenta pertenecen a la pequeña y minería artesanal. La región Tacna es un importante contribuyente al fisco en el país, principalmente por la recaudación de tributos a doneros. Para ustedes, informó Raúl Estaca, adelante controles. Bueno, ha llegado el momento de invitar al público oyente a que llamen a la radio para realizar alguna pregunta o consulta con respecto al tema de hoy. Los teléfonos los que pueden llamar son cuarenta y cinco sesenta y dos cincuenta y tres o al nueve cincuenta y ochenta y seis cuarenta y cinco ochenta y cinco. Tenemos nuestra primera llamada. Aló, buenos días. Sí, su nombre por favor y de dónde nos llama. Aló, buenos días. Armando Casas. Llamo de Gregorio Barracín. ¿Tiene alguna pregunta para el ingeniero Avendaño? Sí, yo quisiera preguntarle cómo podemos hacer para que la municipalidad ponga más árboles en los parques de nuestro distrito. Porque únicamente hay plantas pequeñas y no árboles, que como usted dice, son muy necesarios. Bueno, es muy interesante que pregunte eso, ya que actualmente hay un proyecto que se estará ejecutando en el mes de octubre, el cual justamente consiste en la forestación de los parques de toda la ciudad de Tarna. Pero de no ser así, ustedes a nivel de asociación podrían presentar un escrito dirigido al área de parques y jardines de su municipalidad. Bien, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, su nombre por favor y de dónde nos llama. Pepe Alma, llamo de la ciudad nueva. Adelante con su pregunta. Bueno, yo tengo un árbol de pecano y me gustaría saber cómo podría fertilizarlo para que tenga un buen desarrollo. Bien, en realidad para fertilizar un árbol de pecano debemos tomar en cuenta el nitrógeno como principal nutriente. Normalmente se recomienda aplicar 50 gramos a un árbol, dando como resultado un crecimiento anual de 20 a 40 centímetros de altura, lo cual estaría dentro de los rangos normales. O si no, también puede utilizar materia orgánica, llámese el estiércol, que contiene los nutrientes necesarios para su desarrollo, alrededor de 1.5 kilogramos por planta. Vamos a agradecer al ingeniero Juan Abendaño por su visita y esperemos volver a contar con su presencia en una próxima emisión de su programa Sembrando. Con nosotros será hasta mañana, no se olviden de 8 a 8 y media de la mañana, que pasen un feliz día y recuerden que plantar árboles es contribuir a tener una ciudad limpia y una salud más sana. ¡Gracias!